Ah, los mejores jugadores, Musical Station, The Best Player Reloaded, ok? Me vale lo que diga la gente de mi, si yo soy así, si ventanos y hablan no voy a cambiar por lo que digan Así soy yo, bebiendo de noche, quemando los coches, tranquilos sin problemas Así soy yo, quemándome la vida en un segundo, tratando de vivir en este mundo Déjame explicarte en un instante lo que pienso, me gusta licor blanco como el lienzo El neón de la rumba me llama, y no le hago feo a un bros de marihuana No siento un buen momento, si me sale a la canción, no tengo tiempo para ti, don't worry Ven conmigo a pasarla bien, así es mi vida, amén Y no me critiquen, si soy bueno, si soy malo, déjenme vivir No pienso en el pasado, solo siento el presente, vivo pendiente de mi Me vale lo que diga la gente de mi, si yo soy así, si ventanos y hablan no voy a cambiar por lo que digan Así soy yo, bebiendo de noche, quemando los coches, tranquilos sin problemas Así soy yo, quemándome la vida en un segundo, tratando de vivir en este mundo Que lo que pasa me pregunto, se están metiendo mis asuntos, critican lo que hago pero sigo siendo culto Yo sé que les afecta, no les pago la renta, yo haga lo que haga, todo corre por mi cuenta No es raro, sin placer es tengo varios, yo sigo la mía a diario En estos casos me refugio en la música, mi compañera que no critica la única Si no provoca, tomarme un vino blanco, quizás un whisky a la roca Sentrar de madrugada con una nota bien loca Así soy yo, un poco rebelde, o si no se prometan no le hago daño a la gente Y no me critiquen, si soy bueno, si soy malo déjenme vivir No pienso en el pasado, solo siento el presente, vivo pendiente de mi Me vale lo que diga la gente de mi, si yo soy así Si ventanos y hablan no voy a cambiar por lo que digan Así soy yo, viviendo de noche, firmando los coches, tranquilos sin problemas Así soy yo, tomándome la vida en un segundo, tratando de vivir en este mundo Así son nuestras vidas, sencillas y humildes Will White y Damon, pa' que te pique No vivas pendiente de mi, que yo ni siquiera pienso en ti Ya tu sabes, Will White y Damon, musical station, CS Design The best player reloaded Plack Plack